En la clínica de alta complejidad de Vallupar falleció este martes Wilson Barranza Morales de 52 años, quien el 1 de octubre había ingerido soda cáutica con el propósito de acabar con su vida. El hombre natural de San Sebastián Magdalena era pensionado, además padecía de problemas psiquiátricos. Se estableció que Wilson Barranza Morales residía con sus familiares en la Organización Los Girasoles de Vallupar. La inspección a cadáver fue practicada por miembros del CETEC de la Fiscalía de Cesar. Vale recordar que con este nuevo suicidio se eleva a 28 de las personas que en lo corrido del año se han quitado la vida.